Hola Youtubers, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un unboxing de segunda mano que me acaba de comprar por Yapo.cl que está en esta bolsa de IST vamos a ver qué trae esta bolsa es una Sony Cybershot DSC-H200 una cámara profesional bastante buena enfócate tenía el protector de pantalla pero se lo saqué porque enfócate la compré porque con esta cámara vamos a hacer los unboxing y los review también vamos a hacer las fotografías y todas esas cosas tiene el conector USB ahí bastante funciones trae más cosas también el cable USB un cargador Kodak de carga rápida para AA y AAA y vino con dos pilas AAA eso es todo bye